Bueno, muy contento por anunciar, ya tenemos todo listo para el próximo 22 de enero a partir de las 9.30 de la mañana en el Nihil volver a concretar una nueva edición del Tetratlón en individual y en posta, la número 21 en posta y la número 17 en individuales agradeciendo y reconociendo el apoyo de todos los deportistas que nos acompañan que gracias a ello el Nihil y San Rafael viven una gran fiesta deportiva como es el Tetratlón con cuatro disciplinas que combinamos aprovechando los relieves naturales las bellezas naturales que tiene el distrito donde las disciplinas son el kayak, el mountain bike, el enduro y el pedestrismo recibiendo como otros años mucha gente que nos acompaña de afuera corredores que nos están acompañando que vienen de Neuquén, de Rosario, de Santa Fe, de Río Negro de Buenos Aires, de la provincia de Concordia corredores que cada uno en su disciplina específica nos van a estar acompañando el domingo y nos resta invitar a toda la gente es un trazado que permite seguir todas las alternativas de la carrera no desplazándose mucho con largada y llegada en el Hotel Esmata del Nihil y en donde los lugares de acceso son totalmente gratuitos para toda la gente que quiera ir y seguir las alternativas de la carrera lo nuestro es agradecer, agradecer a la gente, a los corredores, al pueblo del Nihil que nos recibe a los sponsors, es una carrera que si no tuviéramos las empresas que nos ayudan sería muy difícil concretarla un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de San Rafael a través del Intendente que no hace falta ir a golpear las puertas cuando viene esta carrera tenemos la puerta abierta para ir y recibir el apoyo y la colaboración de la Municipalidad